¡Hola! 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 Hoy explicamos los saludos y los despedidos. ¡Comenzamos! ¡Hola! Sería... ¡Hola! ¿Cómo lo viste? Este se usa más entre amigos. Y para despedirse usamos... ¡Tschüss! Que sería... ¡Adiós! Y yo les voy a explicar los saludos y las despedidas poquito más formales. Empezamos por buenos días. En la mañana se dice Guten Morgen, parecido al inglés. Good morning. Al mediodía, en la tarde, usamos el saludo buenas tardes, que en alemán sería Guten Tag. Guten Tag. Sí, este se puede usar durante todo el día. Y luego, en la tarde noche, cuando nosotros diríamos buenas noches, sería Guten Abend. Buenas noches. Y para despedirnos, más formalmente, decir hasta luego o hasta que nos volvamos a ver, significa literalmente, ¡Auf Wiedersehen! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!